Y llegamos al contenido 2.2 que son los ángulos correspondientes y ángulos alternos pero en este caso recordemos que estamos con la fase preliminar es decir, lo del recuerdo Vamos a recordar entonces encuentra la medida del ángulo X en cada caso el objetivo es encontrar este ángulo tengo este y tengo este conocido pero no tengo este pero tengo una referencia que es el ángulo externo 117 grados eso nos indica que el ángulo interno más el ángulo externo nos da 180 grados ahora le voy a llamar, en este caso el ángulo Y va a ser igual a 180 menos 117 ¿Ya? ¡Ban! Ahora bien, lo que voy a hacer es nada más restarle 180 menos 117 10 menos 7 nos da 3 este queda en valor de 7 7 menos 1 es 6 63 grados es este ángulo que nos hace falta ahora bien, ahora bien, ahora bien, ya tengo 3 ángulos por acá y necesito conocer acá el ángulo, este ángulo, ¿cómo lo voy a encontrar? bueno, recordemos la fórmula 180 por N menos 2 primero tengo que encontrar el total, 180 por N que es 4 menos 2 180 por 4 menos 2 me queda 2 entonces al multiplicarlo es 360, 180 por 2 es 360 ahora bien, ya tengo, ya tengo la suma de todo entonces X va a ser igual a 360 grados menos la suma de los 3 ángulos conocidos 85 más 117 más 63 ahora, vamos a sumarlo lo que tengo ahí conocido ¿Estamos? ¡Ban! vamos a ver por acá ok, veamos, tenemos, 85, le voy a sumar 117 y también 63 85 más 117 más 63 y nos da 265 vale, ahora bien, restemos por ahí, 360 menos 265 y el ángulo de X, ¿cuánto vale? 95 grados este es el ángulo que andamos buscando por ahí vale, nuevamente tengo que encontrar el ángulo X y tengo dos ángulos conocidos y este ángulo, si tú te fijas, es un ángulo de 90 grados ¿Quién me está indicando eso? entonces ya sabemos que la suma de los cuatro ángulos es de 360 grados entonces X va a ser igual a 360 grados menos los ángulos que ya conocemos 82 más 82 más 90 a ver, ¿cuánto nos da esa suma? si hacemos dicha suma es, veamos, 82 más 82 más 90 es de 254 y ahora voy a restar 360 a 254 y nos da, mirate bien el ángulo es de 106 ahí está este, 106 vamos a determinar el valor de los ángulos que se indican en cada literal ok, tengo este ángulo acá tengo 105 y tengo el ángulo A entonces el ángulo A esto va a ser igual a 180 menos 105 grados podemos decir que el ángulo A sería igual a que a 75 grados este por lo tanto en los ángulos opuestos por el vértice el ángulo B es ángulo opuesto con 105 ¿si? entonces podemos decir que el ángulo B es de 105 grados y el ángulo C es un ángulo opuesto al ángulo A entonces el ángulo A tendrá el mismo ángulo C por lo tanto sería igual a 75 grados vale terminemos con el literal B tengo por acá este todo este ángulo es un ángulo lleno de 180 grados entonces quiero saber el ángulo C el ángulo C va a ser igual a 180 menos los ángulos que ya conocemos que es de 72 más 59 entonces 72 más 59 vamos a sumarlo por ahí 72 más 59 y es de 131 ok 131 es esto nos indica que la resta de 180 menos 131 nos va a dar un ángulo de 49 grados vale entonces el ángulo C mide 49 grados ahora el ángulo A fíjate bien es un ángulo opuesto a 59 grados entonces el ángulo A es igual a 59 es igual a 59 grados ahora bien el ángulo B es un ángulo opuesto a 72 grados y el ángulo D es el ángulo opuesto del ángulo C estamos y esto es igual a 49 grados bueno espero que pueda servirte la orientación vamos a bajarlo por ahí ahí está para que quede ya con mayor claridad bueno gracias a todos al final del video aparecerá la segunda parte y acá nuestro logo para que te suscribas saludes a todos